En si esto es algo muy preocupante por lo que está aconteciendo en esta área, es algo de una cantidad enorme de pollitos y posiblemente más de 15 mil pollitos ahora mismo están en pérdida. Yo me siento muy preocupado en verdad a observar esto, ya que no tengo quizás ya la capacidad de hablar en cuanto a esto, en cuanto a lo que está aconteciendo. ¿Aproximadamente a cuánto asciende la pérdida? 16 mil pollos, por ejemplo ahora mismo yo tengo una pérdida de más de 3 millones de pesos. ¿Qué han dicho las autoridades, el ministro de Agricultura que estuvo por aquí, por esta zona? Él dijo que no va a hablar ahora aquí, sino que va a hablar en otra granja, ahora a lo que se va a ver esto tampoco, él pudo hablar en cuanto al mal olor que haya, y él no pudo hablar, entonces va a hablar en otro lugar. Bueno, porque yo ese dinero lo cogí pretado para criar esas gallinas, y entonces yo di la alarma, llamé a los demás colegas productores, le pregunté que si ellos no tenían problemas en su granja, Cienes me dijo que sí, Luis me dijo que sí, la hermana mía me dijo que sí, pero la hermana mía ya la había pasado, ella ya tiene la granja vacía allá. Y después nos comunicamos con los colegas de la lomita, que están aquí, y esos son más pequeños todavía que nosotros, pero son productores de 1.500, 2.000, 3.000 pollitos, ellos de ahí no pasan. Entonces ya nosotros dimos a voz de alarma, para que el gobierno y el ministro se enteraran, como gracias a Dios se enteraron, y lo que yo más quería era, que eso lo aclaro yo, ante la prensa. No era solo que me resuelvan, que me ayuden. Es que no voy a poder seguir criando más nunca, si no nos ayudan, si no nos educan a nosotros los productores, si no nos concientizan. Porque si vuelvo a criar, porque la otra vez me había afectado, si vuelvo a criar otra vez, me va a pasar lo mismo. Es decir, que el interés mío más grande ha sido ese, que se resuelve el problema de la enfermedad, porque no vamos a poder vivir de esto. No. Y en segundo lugar, que me ayudan a volver a criar, porque de eso es lo que vivimos. Porque nosotros lo que queremos, que ustedes lo han dicho, es trabajar, trabajar, volver otra vez, porque quedamos sin empleo. Ya se nos fue todo. La sangrecita que teníamos ya se fue. Pero gracias a Dios que lo tenemos a usted, señor ministro y presidente de la república.